¿Ahí estás filmando? ¿Ahí estás filmando? ¿Ves que te apuntaron? Ahí va, ahí va, ahí va Durazno Atrae la foto boluda Siempre Hola Esto es un trago para Mirta Alegra Esto es un trago Esto es un trago Ahí está Mirta Alegra ¿Estás filmando? No, estoy filmando RON Mucha chica trae su... Ponele RON Ponele azúcar Ponele, ponele, ponele Ponele, ponele, ponele Ponele, ponele Ponele, ponele, ponele Ponele, ponele Ponele, ponele, ponele Opa Porche Ponele Ponele, ponele Ponele, ponele, ponele Ponele, ponele… Más agua con el R Cortalo, cortalo, cortalo Cortalo, te tienes que hacer repitado